Vivir No es vida si no estás tú No podré existir sin tu amor Yo no puedo olvidarme de tu cara al marancharte Cuando nuestra triste historia terminó Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó Cuando pienso en el futuro veo todo tan oscuro No sé por qué te deje marchar Y es necesario que te enteres sin tardar de la verdad Vivir No es vida si no estás tú No podré existir sin tu amor Vivir No es vida si no estás tú No podré existir sin tu amor Yo no puedo olvidarme de tu cara al marancharte Cuando nuestra triste historia terminó Me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó Vivir No es vida si no estás tú No podré existir sin tu amor Vivir No es vida si no estás tú No podré existir sin tu amor No podré existir sin tu amor No podré existir sin tu amor